El equipo de ciclismo EPM presentó a 16 corredores que competirán en el calendario nacional y UCI América en la temporada 2017. Fabio Duarte será el capo de la escuadra antioqueña y estará acompañado por Juan Pablo Suárez, Freddy Montaña como la cuota de experiencia. Siempre trabajé para un gran corredor que es Oscar Sevilla, ustedes saben. Siempre fui orgulloso de estar al lado de él, aprendí mucho y este año también estoy muy contento de ser el capo del equipo. Al equipo EPM llegaron 11 corredores nuevos, 5 de ellos son juveniles, por tanto la apuesta de esa escuadra antioqueña ha cambiado también a promocionar los nuevos talentos. No todo es ganar, simplemente competir y competir con dignidad y representar muy bien a un patrocinador como EPM. Mostrándole, digamos, otras oportunidades, otros caminos a muchachos de Antioquia, de Caldas, de Boyacá, del Huila. Entre los juveniles se destaca un bogotano. Su sonrisa y gestos son inconfundibles. Brian es el hermano menor de Esteban Chávez y llega, entre otras cosas, para aportarle alegría al equipo antioqueño. Esto tampoco va a ser algo que nos va a durar toda la vida, es algo que dura un poco y hay que disfrutarlo. Es algo que se disfruta y bueno, pues por qué no estar sonriendo todo el día. Este equipo de la categoría continental UCI América, que tiene un presupuesto de 2.000 millones de pesos para este año, empezará competencias en la Vuelta al Valle del 29 de marzo al 2 de abril.